Desde la Sociedad Rural Argentina valoramos el esfuerzo de llevar adelante esta exposición, más aún en un año tan difícil para los productores de la provincia y de esta región en particular, como consecuencia de las inundaciones y la emergencia agropecuaria que se está viviendo en todo el campo bonaerense. Y pasando esto, resulta muy increíble que en este contexto, desde el gobierno provincial, se esté empezando a deslizar la posibilidad de un aumento en el impuesto inmobiliario rural. ¿Cuál fue el beneficio que recibió el productor por el incremento de este tributo que tuvo que afrontar allá por el 2011? ¿Hasta cuándo los gobiernos seguirán ahogando el campo con presión impositiva que no nos deja seguir creciendo? ¿Acaso con ese dinero se ha hecho el mantenimiento adecuado de caminos para que podamos transitar sin riesgo, sacar la producción o solamente llevar a nuestros hijos a las escuelas? ¿Acaso se invirtió en la mejora de la calidad educativa? ¿Se han construido con ese dinero recaudado hospitales o se mejoró el tema de la salud pública? ¿Qué respuesta podemos llegar a recibir si hasta gasas han faltado este año en los hospitales bonaerenses? Mientras tanto, la elevada presión tributaria y las trabas al campo estancaron la producción agropecuaria de nuestra provincia. En los últimos 4 años, en la provincia de Buenos Aires, pasamos de producir 38 millones de toneladas de granos a 36 millones. El stock ganadero se mantiene en los mismos niveles que en el año 2012 y la producción de leche cayó en lo que va del año un 3%. En definitiva, la intención de seguir aumentando impuestos en esta coyuntura se convierte en una afrenta más para un sector que no ha dejado de contribuir a la economía y desarrollo del país y de cada una de sus provincias. ¿Qué se puede esperar del gobierno provincial cuando a nivel nacional, en la cima del PONER, esta semana se ofende al campo acusándolo de desastabilizador? Como si fuera que nosotros, los productores, podemos llegar a voltear un gobierno por tener sí los bolsas. Es triste, es triste escuchar desde la trilo oficial todo tipo de agravios contra los productores agropecuarios y contra sus dirigentes. ¿Con qué ánimo y qué incentivo puede tener el campo para encarar la siembra de una nueva campaña de cosecha gruesa con precios muy por debajo del año anterior? El trigo, serial tan castigado por la política oficial, comenzará a cosecharse en pocas semanas y su precio cayó un 50% con respecto al promedio del año pasado. El precio del maíz y de la soja disminuyeron en un 31% y un 14% con respecto al promedio del año anterior. La oposición deberá tomar nota y no sólo corregir los errores que se pusieron en marcha durante la década depredada. Aquí falta una política agropecuaria nacional de largo plazo, una política que alienta la inversión y la creación de trabajo genuino.